Amigos, Facebook el año pasado dio un comunicado donde tocaba el tema portabilidad de datos y la creación de una herramienta de transferencia de fotos y videos que se iba a añadir a la aplicación para que los usuarios puedan trasladar fotos y videos a otras aplicaciones o servicios. Y hasta ahora ya se añadió una opción y te voy a mostrar cómo hacer una copia de todo lo que has publicado, subido, fotos, videos, para que los tengas ahí almacenados cuando quieras tú extraer una copia o etcétera, etcétera. Cómo transferir tus fotos y videos de Facebook a Google Fotos desde el móvil de una forma fácil y rápida. Si quieres saber más, quédate, ¡comenzamos! Para hacer copia de fotos y videos, ingresa a la aplicación Facebook, vamos a irnos a este menú, vamos a bajar, configuración y privacidad, luego nos vamos a ir a configuración, vamos a bajar hasta aquí, transferir una copia de tus fotos o videos, vamos a presionar, aquí vamos a seleccionar, vamos a seleccionar aquí fotos, si te pide que ingreses contraseña nuevamente, la ingresas y das en siguiente. Aquí voy a empezar con fotos, dice, elige hacer una transferencia de fotos o de los videos que subiste a Facebook, aquí podemos seleccionar videos, vamos a elegir fotos y vamos a dar en siguiente. Aquí te va a pedir que ingreses correo electrónico y contraseña, donde quieres hacer la copia, vamos a elegir aquí, la cuenta que ya tengo ingresada y aquí a continuación va a pedir permiso, dice, otorga permiso a Facebook y vamos a permitir. Y aquí dice, permites que Facebook haga lo siguiente, agrega a su biblioteca de Google Fotos, dice, asegúrate de que Facebook sea de confianza, es posible que compartas información confidencial con este sitio o a, vamos a dar en permitir. Y a continuación, vamos a confirmar transferencia, acá me está llegando una alerta, dice, ahora Facebook tiene acceso a tu cuenta de Facebook, de Google, perdón, si no has conocido, si no has conseguido este acceso, revisa la actividad de tu cuenta. Vamos a ir aquí, vamos a presionar, haz una copia de las fotos y los videos que subiste a Facebook y transfírelos a otros servicios. Y aquí vamos a observar, dice, transferencia de fotos a Google Fotos, se solicitó el 29 de junio del 2020 a las 12.36, dice, en curso. Esto puede demorar dependiendo cuántas fotos y fotos tengas, ya que se eligen de forma individual, puedes subir primero las fotos y después los videos. Aquí vamos a esperar. Y bueno, yo creo que esto va a tardar un poco, así que ustedes van a poder hacer la copia de esta manera, almacenar todos esos momentos, estas fotografías con tus amigos, con tu familia, y guardarlas en la aplicación Google Fotos. La verdad es que está muy bien, porque teniendo tu correo electrónico y contraseña Gmail, vas a poder acceder a ellos cuando quieras. Así que, bueno amigos, nos vemos a la próxima. Suscríbete a mi canal, es completamente gratis. Comparte like. Bye. ¿Quieres más? Aquí te dejo dos videos, el video anterior y un video al azar. No te pierdas de las mejores innovaciones en Android con Memo Castillo. Suscríbete ya.